Un nuevo engaño virtual se está masificando. Se trata de tentadoras ofertas y atractivos concursos en una página que aparenta ser de Fonasa. Claro, se le dicen a las personas que pueden ganar hasta medio millón de pesos si entregan datos personales. En la siguiente nota, expertos dan consejos para evitar ser víctima de este tipo de estafas. Aparenta ser un concurso. 500 mil pesos aseguran puede ganar, pero todo es un engaño. Uno más de los que se dan por la web que está plagada de delincuentes virtuales que esperan que alguien caiga. Esta vez se trata de una página que aparenta ser de Fonasa. Además con la gente mayor, es la más que abusan de repente, porque son más incautas de repente, porque te envuelven tanto que uno cae. Fonasa en general no está mal evaluado a pesar de que tiene muchos problemas de prestaciones de servicio, pero jugar con algo así encuentro que no corresponde. Ataques virtuales más conocidos como phishing, técnica que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios. Llamativos anuncios y tentadoras sumas de dinero. Luego piden que el usuario siga la encuesta, esta vez por el Día de la Mujer. Ahí viene el engaño. Muchas veces estos sitios lo que hacen es capturar información local, te piden que ingrese algún tipo de información personal y eso hace que después puedan robar tu cuenta o acceder con tus datos o capturar información privada. Luego las páginas son bloqueadas. Desde Fonasa dicen, al enterarse de esta situación denunciaron inmediatamente la página. Vamos a aprovechar esta instancia para decir que Fonasa no hace este tipo de concurso, no hace este tipo de sitios especiales para concurso en ningún caso. Y que cualquier información oficial siempre va a estar en la página nuestra y en nuestras redes sociales. Si bien aún no hay denuncias en las policías, ya habrían casos de víctimas, personas que cayeron en el engaño. Todos caemos, pero las personas que están haciendo esa estafa deberían pensar un poquito. Bueno, que cualquier ladrón no va a pensar nunca en las demás gente. Pero ya en todos lados no estafan, de todos en una estafa últimamente. Como en este caso que ofrecían 500 mil pesos de premio. Y además todos estos ciberdelincuentes apelan mucho a lo que es la atracción de obtener un premio, un beneficio, un dinero fácil, sin mayor esfuerzo. Haciendo clic yo puedo participar y ganarme algo. La recomendación para evitar este tipo de engaños es simple. En general no hacer clic cuando uno le envía un correo. Cuando llega un correo que dice, por favor, muy importante que verifiques aquí. A veces tienen la cara de ser la página de tu banco, la página de tu ISAPRE. En concreto, ¿cómo funciona? Presta atención. Hicimos el ejercicio y pinchamos el link desde modo incógnito. Lo primero en que debe fijarse es en el código URL. Este no debe tener números ni códigos engorrosos. Además, debe fijarse la ortografía y ojo con las encuestas. Y después en los últimos pasos te va a empezar a decir ya, baje este archivo para completar la operación. Y ahora tienes la oportunidad de ganar, tienes tres intentos. Ahí esto ya es muy sospechoso y seguramente bajar a... Seguir haciendo clic significa llegar a bajar un archivo e infectar tu computador, robarte información. Estafas que por supuesto siempre deben ser denunciadas para evitar caer en manos de estos ciberdelincuentes.